¡Hey hola a todos y bienvenidos a cómo completar los desafíos de la octava semana lo más rápido posible! ¡Comencemos! Buscar 10 cofres en landmarks Uno de los más fáciles, puede ser en cualquier landmark que quieras, donde sea que caigas inevitablemente lo vas a hacer. Suele haber aproximadamente unos 3 o 4 cofres por landmark así que aquí tú decides. Eliminar a jugadores con submachine gun a menos de 15 metros. Gracias a Dios es a menos de 15 metros y no a más de 15 metros, así que aquí estarás usando correctamente la submachine gun. Este desafío lo puedes hacer en refriega de equipos facilísimo. Es muy práctico primero darles un tiro con escopeta a los enemigos y luego rematarlos con la submachine gun. Golpea 5 puntos débiles consecutivamente. ¿Qué creen? ¿Que somos unos pollazos o qué? Para este les recomiendo que lo hagan en paredes o en estructuras de metal. Incluso recomiendo hacerlo en los cofres. Resisten bastante así que te dan oportunidad de equivocarte en algún golpe. Tienes que hacer esto 3 veces. Vuela un helicóptero debajo del puente morado, rojo y azul. Iba a dejarles aquí un mapa de dónde está cada puente, pero creo que es algo innecesario porque en sus propios mapas del juego les va a aparecer, así que creo que ustedes lo pueden ver mucho más sencillamente ahí. Aquí les muestro cómo se ven los puentes. El más difícil entre comillas es el que está por el bosque porque hay muchos árboles, pero aquí no creo que tengan ningún problema. Prende un campfire, consume una manzana y un hongo. Para la fogata me parece que lo que tienes que hacer es atizar las llamas para que te cure más rápido. No estoy 100% seguro de que sea solo prenderlo. Las manzanas puedes encontrarlas fácilmente arriba de Frenzy Farm y los hongos en el santuario. Aterriza en el tiburón y visita la agencia en la misma partida. Aquí lo peligroso es aterrizar en el tiburón. En serio no quiero ni imaginarme la cantidad de ratas que van a caer en el tiburón el primer día, pero puedes robarte el helicóptero o simplemente tomar una lancha y llegar hasta la agencia. Si sobrevives al aterrizaje inicial, lo demás es relativamente fácil. Haz disparos a la cabeza con pistola a jugadores o henchmen. Se me hace un poco patético que te dejen hacer estos desafíos con los henchmen. Con ellos está regalado, disfrázate, ponte detrás de ellos y hazles los headshots. Lo más difícil aquí es encontrar la pistola. Busca las espadas en las piedras de Skye. Este es otro bastante interesante. Sería el más difícil de la semana si no te pusieran en el mapa exactamente dónde están, como seguramente lo harán. Ay, Krikro, te quejas de que los hacen muy difíciles, pero también de que los hacen muy fáciles. Bien pues, aquí pueden ver dónde están las piedras. Cuando grabamos esto todavía no salían los desafíos, así que por eso no se ven las espadas, pero estamos seguros de que son estas porque las piedras no se pueden romper. Así que aquí pueden ver más o menos cómo se ve la zona. Esténse atentos a las que están camuflajeadas con otras piedras. Bloquea 200 de daño con la sombrilla de Kingsman. Bastante fácil. Lo difícil sería matar a alguien con ella, pero al menos solo es aguantar un par de disparos y ya. Y finalmente rebotar en camas elásticas en tres partidas diferentes. Hace mucho que no veíamos un desafío con esta dificultad artificial de hacer una cosa tontísima en partidas diferentes. Pero bueno, al menos solo son tres. En otros tiempos los creería capaces de ponerme a saltar en diez partidas diferentes. Pero bueno, estos fueron los desafíos de la semana 8. Recuerden que completamos estos en vivo todos los viernes en nuestro canal de Twitch. Los links están en la descripción. Y como siempre, nos veremos en el juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!